¡Para Ecuador, Colombia y nuestra patria querida Perú! ¡Tarwin Villegas, el aventurero del amor! ¡Así! Caminando por el mundo, voy en busca de un amor Si me quiere o me engaña, le daré mi corazón Si me quiere o me engaña, le daré mi corazón ¡Sabor! ¡Sabor! Tantas mujeres dejaron en mi pecho una traición Tantas mujeres dejaron en mi pecho una traición Quiero encontrar la cholita que no me cause dolor Quiero encontrar la cholita que no me cause dolor ¡Pero qué bonito! ¡Así se baila, así se goza! ¡Cacha! ¡Con el aventurero del amor! ¡Dice! Por eso en las cantinas me refugio en el alcohol Por eso en las cantinas me refugio en el alcohol Y entre copa y copa vado las penas del corazón Y entre copa y copa vado las penas del corazón No quiero más esta vida, no quiero seguir así No quiero más esta vida, no quiero seguir así Llega pronto amorcito para dejar de sufrir Llega pronto amorcito para dejar de sufrir Llega pronto amorcito para dejar de sufrir ¡Tira malditos arriba mi gente! ¡Échale, échale, échale! No quiero más esta vida, no quiero seguir así No quiero más esta vida, no quiero seguir así Llega pronto amorcito para dejar de sufrir Llega pronto amorcito para dejar de sufrir Suavecito, suavecito, suavecito